Bueno, nos contamos aquí con una señora muy simpática que viene con una sonrisa ya de entrada, que me gusta a mí ver, la gente que viene ya con esa sonrisa, ¿cómo viene usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juani, Juani, Juani Gómez, soy madrileña, sí, tenemos de un pueblecito que se llama Valdilecha y somos hosteleras, tenemos un restaurante de hace 50 años y tenemos un palacete que es precioso. Y no, pues hay que destacar esas cositas bonitas para el turismo, porque me imagino que tenéis turismo de todas las nacionalidades, ¿no? Tenemos, el hotel lleva abierto, el palacete lleva abierto 20 años y nos han visitado increíblemente de todos los países del mundo, pero claro, todo esto es gracias a internet, porque nuestro sitio está un poquito escondido, pero sin embargo internet nos acerca a todos sitios. La tecnología le ha venido muy bien. Muy bien, muy bien, si no hubiera sido por ello hubiera sido imposible mantener esas infraestructuras tan costosas de mantener. ¿Y qué finalidad le trae a Fitur, aparte de promover? Pues mira, a mí Fitur es que me encanta porque te da muchas ideas de todo tipo, de promoción, de decoración y de darte cuenta de la grandeza que tenemos en el turismo en España y también a nivel mundial. Porque ahora mismo venimos nosotros de coger un viaje para Guatemala, que queremos ver la cultura maya. Y entonces te das cuenta que el mundo cada vez está más globalizado y todo está más cerca. O sea, increíble, increíble. Muy bien, pues enhorabuena. Vamos a hacerlo. Mira, la señora que viene muy elegante. ¿Su nombre es? Yo soy Angelita, soy hermana de Juani y bueno, todo lo que le ha contado mi hermana, pues llevamos toda la vida, somos socias y llevamos toda la vida juntas y ahora pues nuestros hijos también están todos metidos en el negocio y han venido también a dar una vueltecita para coger ideas, porque son gente joven pero que tienen que aprender mucho y la vida en estos sitios se aprende mucho. Y bueno, vamos a hacer toda la gastronomía, que es muy importante. En el restaurante, ¿qué platos son los típicos que ponéis que le encanta a la gente y es como los platos estrella? Pues mira, el plato estrella tenemos el cochinillo asado y el cordero asado lechal en horno de leña. Y luego aparte tenemos unos calamares que son los que nos han hecho famosos. Calamares rebozados que son tiernecitos, no son de estos que estiran y queda la goma, no. Extraordinarios. Llevamos 50 años en la hostelería y gracias a Dios funcionamos fenomenal. Y como dice mi hermana, estamos en un rinconcito, pero yo no sé por dónde viene la gente, pero aquello se nos llena siempre. Por algo será. Muchísimas gracias, que sigáis con esa sonrisa y tan encantadora. Venga, gracias por acordaros. Bueno, qué buenos amigos. Vemos aquí, os habéis reencontrado. Fíjate que yo la he parado a ella, le decía, por la sonrisa que tiene. Digo que me ha encantado y la he parado para hablar con ella. Y ahora, bueno, os reencontré con vosotros, que son también unos profesionales del mundo de la restauración. Sí, nosotros ahora mismo estamos representando la empresa Empleabilidad Trabajo Temporal, que nuestra sede está en Málaga, pero bueno, trabajamos en toda España. Como nos verás, y bueno, y estamos aquí en Fitur, la feria más importante que hay en España y casi del mundo de turismo. Y con estas personas tan guapas y tan jóvenes. Bueno, ¿cómo estáis viendo Fitur? ¿Qué os parece? Es una maravilla. Tenía que haber una todos los meses. O sea, que funciona, ¿no? Diríamos. Claro, claro. Que funciona, si hacemos los contactos y... Sí, sí, claro. Yo creo que tiene que ser más a menudo. No de año en año, se hace muy largo de año en año. ¿Señor nos quiere comentar también algo? No, nada, que estoy encantado de estar un año más aquí en Fitur y en esta compañía y con vosotros. Y encima en el pabellón de Andalucía, además con lo que nos tiene, que también tenemos unas dependencias de Málaga, con lo cual estamos en casa, mejor es imposible. Vamos a seguir disfrutando un año más de... De todo esto. De todo. De ahora también. Enhorabuena por vuestro trabajo en la hostelería, por darse buen servicio, para que eso sea una forma también de potencia al turismo. Porque si le damos un buen servicio, ¿verdad? El turismo viene, ¿eh? Es un buen reclamo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes.